Y sigo en mi cama esperándote El tiempo pasa y más te extraño cada vez Quiero hacerte el amor La historia más linda en tu diario de amor Fue en el colegio donde comenzó el espinón Nos llevó a caminos distintos Pero nuestro instinto al final nos unió Y yo me divierto que puse esta tensión La luna se hizo para esta pasión Llegó a tus padres con la sumisión Y llega a la casa para hacerte el amor Llegó a tus padres con la sumisión Llegó a tus padres con la sumisión Y el gordo colegio donde comenzó Llegó a tus padres con la sumisión Lo que destinó aían las cosas Si tú me quieres mami, tú me estás perfecta Si tú me quieres mami, llégale ya La noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Te coges el cel, quítate la ropa Tienes vainas locas, llégale ya La noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Te coges el cel, quítate la ropa Tienes vainas locas, llégale ya Quiero tu natura y me graduaré con dolores Si tú me quieres mami, tú me quieres mami Tu mi nariz la llenaré de colores Te regalo flores, tú sabes Tenemos química, somos la física Sin pruebas teóricas, directo a la práctica Por encima de mí, comiéndome a ver tu sol interesante Y tu corazón es la luna llena, quiero desnudarte Tenemos química, somos la física Sin pruebas teóricas, directo a la práctica Te esquiva de mí, comiéndome a ver tu sol interesante Y tu corazón es la luna, quiero desnudarte La noche está perfecta para estudiar tu boca La noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Te coges el cel, quítate la ropa Y este vainas locas, llégale ya La noche está perfecta para estudiar tu boca Y esa cinturita que a mí me provoca Te conozco, te cogerte el cel, quítate la ropa Y el vainas locas Amor, Mary Jay, te sigo esperándote Ven, cenario, es el mismo lo que es Oh, y la gana, Dina Récord Tú sabes que Me amo Che Galeca ¡Suscríbete al canal!